Gente, para el que no me conozca, yo soy Carlos, actualmente soy banquillo y esta serie es de banquillo a jugador profesional de voleibol. Gracias por ver el video. Gracias. Gente, buenos días. Semana 9 del reto de banquillo a jugador profesional de voleibol. Esta semana está llenísima de exámenes, pero exagerados. El exámen es de la universidad, ya nos hemos duchado, ya estamos limpitos. Ahora no voy a ir al gimnasio porque tengo que estudiar que mañana tengo un examen importante, así que voy a ir todo el día a focus, estudiando. Y, bueno, no, todo el día no, por la tarde es a la gimnasia, eso no se salta. Vamos a pesarnos como siempre. A ver qué damos. Este es el físico. 85-80, estamos bajando ya bastantes semanas del 86, estamos bien físicamente. Así que, gente, semana 9 del reto, nos sentimos más ligeros, eso es cierto. Ya llevamos dos semanas con el míster y a estudiar y luego gimnasio. Nos vemos, gente. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Hoy es martes, es por la mañana otra vez. Ayer hicimos gimnasio, de fuerza, bastante bien, me noté, y hoy toca pliometría, que sé que os gusta la pliometría, hoy toca saltitas, desayuno, el desayuno de siempre, que muchos me preguntáis cuál es mi desayuno, tostadas, huevo, jamón, queso, cuando no hay queso, pues sin queso, cuando no hay pan, pues sin pan, cuando no hay huevo, pues sin huevo. Tampoco pasa, ¿no? Me da exactamente pan. Así que voy a comer, bueno, voy a desayunar, y nos vemos ahora en el gimnasio, cuando empiece la pliometría. Gente, desayuno acabado, nos vamos a hacer saltos al gimnasio y nos vemos ahí. Ahí nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.